¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon Go! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? ¡Atención! Porque en el día de hoy salta la noticia, ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon Go, de manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que suscripción y... ¡campanita prácticamente obligatoria! ¡Claro que sí! Y like, 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 like por el Pikachu, este hombre. ¡Like por el Pikachu, este hombre! ¡Que está facherito! No me diréis que no. ¡Venga, salta la noticia con un evento sorpresa, ¿vale? Y un debut, que la verdad que me apetece mucho tener este debut, os lo digo en serio, ¿vale? Nos dice, celebra el lanzamiento de las rutas con un evento sorpresa. Nos dice, ¡atención! Desde el viernes 21 de julio a las 10 de la mañana en tu horario local, hasta el lunes 24 de julio a las 8 de la noche en tu horario local, tendremos el siguiente evento disponible en Pokémon Go. ¡Sí! Mañana mismo ya, ¿vale? Llega todo mañana mismo. Eso es tremendamente bonito. Cuando una cosa te la anuncian hoy y llega tan pronto que no tienes que esperar, por lo menos no se te pasa el hype. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Así que tremendo. ¡Rutas! Explora el mundo con la comunidad de Pokémon Go como tu guía. Traza un recorrido para mostrar tus lugares favoritos o sigue los pasos de otros entrenadores para ver qué tienen para compartir sus comunidades. Las rutas ya están aquí y con ellas llega un nuevo nivel de aventuras en Pokémon Go. Así que lanzamiento oficial para todo el mundo de las rutas. Ya os enseñé un vídeo que me lo habían colocado a mí el poder crear alguna ruta para que hubiera alguna ruta ya en el mundo, ¿vale? Nos la activaron a ciertas personas. Pues ya os lo enseñé, ¿vale? Pues lo podéis ver, os lo dejaré por aquí arriba o al final de este, ¿vale? Lo podéis ver, buscar en el canal. Y ahí es cómo se crean, ¿vale? Ahora ya supongo que ya habrán rutas, podremos hacerlas y veremos qué es lo que nos dan con ellas. Que eso es lo que teníamos la duda todos de cómo sería, ¿no? Y cómo será. Bueno, vamos a hablar del debut que viene en Pokémon Go. Un debut, la verdad, que me gusta. Me gusta y mucho. Que hay brons, me gusta y mucho. Porque la verdad que es un Pokémon que llama la atención, ¿vale? Es un Pokémon de tipo dragón. Y todos los Pokémon de tipo dragón siempre, 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 siempre llaman un poquito la atención, ¿vale? Estamos hablando de que debutará en Pokémon Go Cigarde, ¿vale? Cigarde. Es un Pokémon de tipo dragón tierra. Básicamente, pues como, por ejemplo, a ver que se me ocurra algún dragón tierra. Giebol. Bueno, Giebol. El Garchomp, ¿vale? Como Garchomp, ¿vale? O sea, tiene doble debilidad al hielo, tiene debilidad al dragón y debilidad al hada. Y es, bueno, bueno, básicamente muy, pero que muy resistente al eléctrico. Y también es resistente al roca, al fuego y al veneno, ¿vale? Es un Pokémon que la verdad que, oye, ¿qué queréis que os diga? Está guapo. En Pokémon Go, la verdad que, a ver si lo puedo mirar, no, no, es que no está todavía puesto, ¿vale? No sé a cuántos puntos de combate llegará, pero bueno, puede estar bastante interesante. También depende un poco de la forma de Cigarde, ¿vale? Esta Cigarde al 10%, esta Cigarde, pim, pam, pum, tiene como cuatro formas, me parece. Así que Cigarde es un Pokémon que ya os digo que llega hoy el debut, o sea, mañana, pero va a traer cola, ¿vale? Va a traer cola porque esto, como tiene sus formas y sus historias, pues ya veremos a ver cuándo van llegando las demás. O si se puede ir avanzando con este mismo que capturemos, veremos a ver, ¿vale? Tendremos diferentes Pokémon en estado salvaje, que son Pokémon que aparecerán con más frecuencia y tendrás mayor probabilidad, además, de conseguir a Jungus Shiny. O sea, están diciendo que Jungus lo chetan, ¿vale? La posibilidad de Shiny de Jungus será aumentada, ¿vale? De Donald Trump, sí señor, ¿vale? Así que podremos conseguir, atención, a Growlite, Ponita, Doduo, Lilip, Blitzel. Estos cinco con posibilidad de Shiny. Y además a Jungus con posibilidad de Shiny, pero aumentada, ¿vale? Mayor posibilidad. Y eso siempre mola, ¿vale? Porque vamos a Jungus que veas, Jungus que pincharás y Jungus que capturarás. Y eso siempre está bien, ¿vale? Para poder conseguir ese Shiny y, por supuesto, también la de su evolución, ¿vale? Así, si no lo tenéis, pues podréis incluso registrar dos, intentar conseguir dos Jungus, ¿vale? Para hacer uno evolucionarlo y el otro dejártelo normalito ahí, como Jungus. Y así, pues, tienes los dos, básicamente, ¿vale? Está bien, está correcto, ¿vale? Además, tenemos huevos, ¿vale? Que los siguientes huevos se colosinarán de huevos de 7 kilómetros. Tendremos a Rockrath, con posibilidad de Shiny. Tendremos a Squabet, sin posibilidad de Shiny, porque todavía no está en Pokémon GO. Y tendremos a Fallings, tampoco está en Shiny en Pokémon GO. Sinceramente, no sé quién va a abrir huevos de 7 kilómetros. Supongo que al que le falte el Rockrath Shiny, ¿vale? Porque es que otra cosa, yo no lo veo, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, si alguien no quiere liarse a abrir huevos de 7, que lo haga. Yo aquí siempre os doy los consejitos, ¿vale? De hace esto, haz lo otro. No vale la pena, estos huevos realmente no valen la pena, pero bueno. Además, ojo, porque tendremos bonificaciones. Dos tercios de la distancia para ganar caramelos con tu compañero mientras exploras rutas. O sea, mientras estés de ruta, dos tercios de la distancia, ¿vale? Esto está muy bien, esto está muy, pero que muy bien. Si es un Pokémon que te da caramelos cada 3 kilómetros, te lo dará cada uno, ¿vale? Si te lo da cada 10, te lo dará cada 3,33333 kilómetros, para que te hagas la idea, ¿vale? Si te lo da cada 20, te da 6,666 kilómetros, para los legendarios y eso. Así que ya lo sabéis, no está mal este bonus, ¿vale? Mientras haces rutillas, pues, oye, te pones un compañero que te apetezca, ¿vale? Y así pues podrás, que te apetezca encontrar caramelos, entendedme, ¿eh? Y así pues podrás conseguir más rápidamente caramelitos, ¿vale? Además nos dice también como bonificación, que ya lo habíamos dicho antes, mayor probabilidad de encontrar a Yungus Shiny, ¿vale? Ya lo habíamos comentado, que Yungus será más fácil de encontrar. Y además tendremos investigaciones de campo, donde Yungus aparecerá como recompensa al completar investigaciones de campo temáticas del evento. No te extrañe que como son temáticas del evento, sean de hacer rutas, ¿vale? Pues haz una ruta, crea una ruta, no sé qué, no sé cuánto, lo otro, o lo de más allá, ¿vale? Seguramente sea algo así y nos va a dar un Yungus. Como está la posibilidad de Shiny aumentado, oye, pues te puede dar un Yungus Shiny bueno, ¿vale? Porque ya sabéis que de investigación sale a nivel 15, pero como mínimo te puede salir un 10-10-10, ¿vale? 10 de ataque, 10 de defensa, 10 de vida. Así que, pues oye, mira, ¿qué quieres que te diga? Pero no está mal porque podrás conseguir alguno bueno. Aunque sea un Pokémon que no sirve para una castaña, ¿vale? Pero bueno, ya está bien, ¿vale? Ahí está. Y atención, aquí está el debut de Zigarde, ¿vale? Investigación especial. Tendremos que completar una investigación especial para encontrar a Zigarde, quien aparece, quien parece tener una relación con la función de rutas. O sea que parece ser que Zigarde tiene una relación con la función de rutas. No vaya a ser que según vayas haciendo más y más rutas, vaya siendo en lugar de Zigarde al 10%, pues que vaya aumentando su porcentaje y al final, con un montón de rutas que tengas, lo consigas ahí todo chetado. No, me la acabo de inventar, no tengo ni idea, ¿vale? Pero va relacionado el tema de Zigarde, ¿vale? O sea, investigación especial para conseguir a Zigarde y así poder tener la función, o sea que tiene algo que ver con la función de rutas, ¿vale? Este es el evento que acaba de saltar, espero que os guste. Mañana os lo traigo en el canal, la investigación y todo. Like al vídeo, se agradece, comenta lo que te parece este evento, suscripción y campanita y mucha suerte en lo que viene siendo, sí, tus capturas. ¡Boss! 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 Gracias por ver el video.